Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de entero crédito, muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Un día triste, doloroso, dos personas de uno quiere mucho, el colega y amigo Junior de Palma se ha ido de una manera pues tan repentina que nos has dejado a todos embargados en la tristeza y el dolor, nuestras condolencias para sus familiares y que Dios lo acoja en su santa morada, igual que un fatídico accidente de tránsito, otro accidente de tránsito, ese pues dirigente histórico del partido revolucionario dominicano Fulgencio Espinal también pues muere este día en insisto un accidente de tránsito, mucha pena y mucho dolor. Mientras tanto vamos a ver lo que se produjo en el juicio de la condena de 30 años a Blas Peralta, vamos a ver qué dijo la secretaria y qué dice la esposa del ex rector y la fiscal del distrito, veamos. En consecuencia se le condena a cumplir la pena de 30 años de reclusión mayor a cumplirse en el centro de rehabilitación y corrección de la humana. Segundo, declara a los ciudadanos que eran de Félix Bautista Mela y Franklin Alejandro Venegas Rivas, de generales que constan, culpados del crimen de complicidad en asesinato y tentativa de asesinato en perjuicio de los ciudadanos, Mateo Aquino Ferriere, Omar Quirio Sosa Mendes, Rosalía Mañana Fernández, Joel Antonio Solián Javíez y Eduardo Andrés Montaflores. En este proceso, en este proceso, se demostró lo que el Ministerio Público dijo desde el principio, se persiguió con premeditación al ex rector, se le asesinó, se cometió tentativa de asesinato, como dice la teoría del delito, nadie dispara en contra de un vehículo lleno de personas sin la intención de matar, nadie lo persigue sin haberlo planificado. Nosotros queremos decir, nosotros ciertamente no sabemos conducir camiones, como se nos dijo en el proceso, pero sí sabemos cómo se hacen investigaciones para obtener condena a 30 años. ¿Cómo me siento? Me siento satisfecha. Eso no me va a quitar ni me va a reparar la pena que llevaré de por vida y Blas jamás se imaginará el daño que me hizo a mí y mi familia. Pero me siento satisfecha. Acuérdense que una vez le dije que yo no me iba a vender, lo manifesté en varios escenarios de la prensa, y hoy se lo demuestro que realmente como se lo prometí, se lo cumplo hoy. Es una victoria amarga, porque Mateo Aquino Febrillé no era una simple persona, sino que también era un amigo nuestro. Y ese dolor también nosotros lo llevamos conjuntamente con la familia. Pero la sentencia es una sentencia justa. Vamos a ver también cuál fue la reacción de los encartados en el caso Odebrecht que obtuvieron su libertad, César Sánchez, Temo Montaz y Andrés Bautista. Vamos a escuchar. Por ley, el Ministerio Público debió haber sido objetivo. Una de las cuestiones fundamentales que debió aplicar el Ministerio Público en este caso fue la objetividad. Pero no fue así. Y por eso le presentaron al país un expediente que puede ser catalogado como un detalló jurídico, que no solo nos ha afectado a nosotros y a nuestra familia, sino que ha afectado al gobierno. Le ha creado un tremendo problema al gobierno porque la impresión que da cuando uno lee ese expediente es que los que lo pusieron en ejecución ni siquiera tuvieron el cuidado de leerlo. Gracias a los jueces que confiaron en mí y contrarme las fianzas. Muchas gracias. Desde mi posición como presidente del Partido Revolucionario Moderno, como ente público y como ciudadano comprometido con los más nobles y sagrados objetivos de mi país, seguiré luchando denodadamente contra los males que impiden nuestro desarrollo institucional, económico y democrático. El aborto aborta al Código Penal y qué dice la diputada Josefa Castillo en ese sentido. Escuchemos. El partido Revolucionario Moderno es un partido comprometido con la socialdemocracia. Y como representantes de estos partidos, todos asumimos el compromiso, el compromiso de apoyar los derechos de la mujer. Bueno, y el tema de la inmigración haitiana sigue produciendo reacciones. Vamos a ver lo que dice Pedro Brache, el presidente del Conep. Bueno, la inmigración extranjera, o sea, nosotros tenemos que tener siempre registrado porque mira, hay muchas cosas que, por ejemplo, todos los sistemas de seguridad social, a veces viene la inmigración y ocupa las camas y no cotizan y es un efecto económico fuerte para la República Dominicana. Pero por eso es que tenemos que regular para que este tipo de cosas no ocurran. Hay también reacciones, dicen congresistas, sobre todo de provincias fronterizas, que la inmigración de ilegales es una realidad. Vamos a ver qué dice Manuel Paula, Orlando Mercedes y Darío Zapata. Yo les presento un video del domingo, todavía, de Copay Carbonera. Nosotros lo grabamos, lo tenemos aquí en el celular, con nuestra voz. Y me preocupa esto porque si él dice que está controlado, es porque no se va a iniciar ningún plan integral serio. Aquí hay más de 5 millones de haitianos. La situación que ellos tienen allá, precisamente, el único escape que tienen es tratando de salir. Mientras el Ministerio de Defensa está haciendo un trabajo que no se puede negar, que no se puede solayar, pero es un trabajo que hay que seguir reforzando día a día, porque los haitianos los recogen hoy y los llevan en la mañana y en la tarde, tú ves que andan buscando por dónde salir y por dónde venir. Entonces, ellos van, trabajan y se retiran muchos a Haití otra vez, pero otros se quedan pululando en las poblaciones y haciendo ranchetas que deben ser controladas. A eso se debe, en gran medida, el activismo que se manifiesta en la frontera. Luis Sabinader, que está de cumpleaños en el día de hoy, su primero 50 felicidades, también habló sobre el tema de los indocumentados. Escuchemos. Mira, ningún país, ningún país organizado, ninguna sociedad organizada puede tener dentro de él personas indocumentadas. No pueden estar. Entonces, la República Dominicana tiene que regular. No pueden haber indocumentados en nuestro país, porque en ninguna sociedad organizada lo hay. Por lo tanto, nosotros denunciamos, lo que nos denunciaron muchos sectores del partido, de la sociedad civil de Dajabón, de que había y existía una mafia en esa localidad para contratar a haitianos y casi, casi, en un esquema de esclavitud, llevarlos a diferentes lugares. Bueno, felicidades a Luis Sabinader. Vamos a ver lo que las reacciones de representantes de las iglesias, tanto católicas como evangélicas, Fidel Lorenzo y Luis Rosario, sobre el rechazo, la caída del Código Penal por el tema de las tres causales del aborto. Vamos a ver. Las acciones a tomar son, primero, orientar a nuestra feligresía y orientar a la sociedad en general en cuanto a no aceptar las excusas del llamado aborto terapéutico y desmontar las motivaciones para las causales que fueron señaladas por el Presidente de la República en su observación que hizo al Código, de manera científica, de manera moral. La presión que ha ejercido el Poder Ejecutivo para que se despenalice el aborto está clarísima en las observaciones que el Poder Ejecutivo ha presentado y con las cuales ha devuelto el Código Penal aprobado ya en el Congreso sin el aborto, de manera que la presión del Poder Ejecutivo es grande. Mayra Jiménez, la presidenta de Banca, la directora de Banca Solidaria, dice que el 67% de los beneficiarios son mujeres y, además, buenas pagas. Vamos a escucharlas. Estos recursos, sin lugar a duda, han dinamizado todos los barrios y comunidades en todo el territorio nacional, beneficiando no solo a los propietarios de las micro y pequeñas y medianas empresas, sino también generando bienestar a sus familiares y a sus empleados. Y un juez condena a nueve años y medio de prisión, pero no va a ir a la cárcel hasta que se produzca una sentencia definitiva al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y probable y candidato puntero para ganar las elecciones del año que viene. Vamos a ver también si les dejamos con respeto al caso de Fulgencio Espinal, que dijo la doctora de la clínica Abreu, donde lo llevaron. Escuchemos. Fue atendido vía emergencia por presentar un trauma, un trauma torácico contuso, donde se le realizaron varios estudios y se estabilizó. Luego fue trasladado del centro por las autoridades pertinentes. Y finalmente ya pues vamos a dejarlos con una imagen del colega, amigo y hermano Junior de Palma que falleció pues insistimos la noche de este martes de manera repentina. Paz a su alma, pausa y Julio César de la Rosa Tiburcio, quien es el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, va a conversar con nosotros después de estos consejos de mucho interés.